Que bonito es andar por la ciudad de los santos, en bicicleta, mientras disfrutas del clima, la hermosa vista, la gente, los autos Todo el mundo está tan feliz como yo, y mira nada más como está la gente, sin preocupaciones, todo un paraíso para vivir Aguanta ¿Pero qué carajo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente? ¿Pero qué fue esa explosión? ¿Qué fue esa explosión? ¡Dios mío! ¿Por qué la gente está enloqueciendo? ¿Que acaso se ha vuelto pendeja? ¿Por qué todo el mundo está disparando? ¿Qué está pasando? ¡Puta madre! Hola chicos, estamos aquí nuevamente en un video del GTA V, probando un nuevo mod llamado Riot Mod Del cual, como ya lo están viendo en este momento, pues se basa en la que todas, bueno, no casi todas, es una excepción No casi toda la gente está corriendo, está matando, porque hay gente que está corriendo por cualquier y tratando de salvar su vida Ya, en fin, ya en la que casi todas las personas empiezan a disparar entre sí O sea, este mod, que lo acabo de describir para mí, se ha convertido en uno de mis favoritos, gente ¡Pero carajo! ¡Mire nomás! ¡Deja de disparar! ¡Tú que me deja disparar! Dios mío, pero mire cómo se ha vuelto la gente Pues que mira, ¿no? En serio Si solamente le cambiares el tiempo Le pones una gran tormenta con truenos y todo Le colocas la hora a las 2 de la mañana Y tú llénate en una motocicleta Gente, esto se convierte en una batalla campal La verdad es que se convierte en una guerra civil Bueno, lo digo porque yo ya lo he probado y me fue, en serio, me fue de maravilla Y todo lo demás, pues, ¿no? Eso sí El mod trae un script del cual no permite que la policía intervenga en esta guerra civil Por así, si así lo llamamos Ni que tu número de estrellas de búsquedas se eleve Y para mí eso es lo bueno, este... Para mí eso es lo bueno este mod Y ya, gente Para descargar este mod simplemente te vas a la página del GTA V Mods Y lo buscas como Riot Mods O lo dejo en la descripción del video, dejo el enlace para descargarlo Y bueno, lo descargas, lo instalas en la carpeta del destino del GTA V Y un buen mod para disfrutarlo cuando sea Eso es cierto, gente No, yo por si acaso en ese momento voy a estar recogiendo Porque mira, toda la gente está tratando de dispararme hacia mí O sea, ¿qué? Yo, ¿qué cosa les he hecho a mí? Que deje de dispararme No Se empieza a volar hacia el otro lugar También voy a parecer lo mismo como Hanko Pero si hubiera escapado de mi destino Vamos a ver, ¿quiénes son? No, no, no La única manera de acá es salir de acá Cojo esta motazo Es el pati 2 Lo cogemos Y nos vamos en marcha Aguanta, saque con todos Dejen de disparar Dios mío, ¿cuántas explosiones existe en todo este lugar? Dios Pero dejen la paz Solamente paz y amor Dejen la paz y amor A todos Se han lanzado un basuconazo Dios mío Bueno, gente En fin Ese ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado Voy a estar probando nuevamente otros moots más Au, carajo, me he chocado Me acabo de chocar Bueno, voy a estar probando otros moots Y aparte Voy a buscar si hay buenos moots Pero buenos moots como este Lo veo muy difícil Porque Dejen de disparar Carajo Y así, gente Eso ha sido todo Adiós Adiós